¿Cuál era el miedo de los miedos? El parto natural me ha causado mucho temor. Llegar a Nacer Feliz ya fue una convicción de querer tener un parto natural. La manera en que Nacer Feliz enfoca el parto natural, pues fue lo que hizo que me convenciera de hacerlo así. Más que los partos naturales, los partos humanizados. Sí, porque de todas maneras ellos se enfocan en que el parto sea natural lo más humanizado posible o lo más tranquilo posible. Pero de todas maneras dice, puede llegar el caso de que sea una cesárea o que sea un parto complicado. Pero la idea es que usted esté preparado para lo que viene. Nosotros queríamos hacer algo porque en la EPS le dan a uno, le hacen ese curso psicoprofiláctico. Pero pues es diferente. Y nosotros queríamos buscar algo más profundo. Yo quería buscar algo más práctico. En un principio yo quería era algo como de ejercicio. Que ir, que la bola, que los ejercicios, que la respiración, que todo eso. Pero una amiga me dijo, no, hay un curso donde uno, bueno, que es muy bueno, muchas cosas. Y fuimos a ver qué tal era. Y nos gustó. Cambia totalmente la perspectiva de lo que es el embarazo. Porque ya no hablamos, como decías, de estar embarazada, sino estamos embarazados. Vamos a estar juntos. O sea, ese tema del acompañamiento, el aprender cada uno de los procesos del parto. O sea, hay cosas que uno en la vida, yo siempre lo he dicho, a las personas siempre preguntan, es que eso ni en comportamiento y salud que le dan en la ecología uno alcanza a ver cada uno de los temas o cada uno de los procesos del parto. Eso es emocionante porque es un aprendizaje desde que entras hasta que terminas. Y lo que decía aquí la gorda, que tiene que ver mucho también con el aspecto emocional y de la pareja también. O sea, no se enfoca solamente en el embarazo, sino también toca aspectos de la pareja. ¿Sí? Del conectarse con el bebé, de sentirlo. Todas esas cosas que uno, pues sin ánimo de ser machista a los papás anteriores, no se daban por enterados todos esos procesos ni todo eso que va por debajo o en ese proceso que es el embarazo. Ya van a conectarse. A escuchar. A conectarnos, a escuchar a la otra persona porque pues de todas maneras en la pareja hay muchos conflictos. Y ese tema ayudó bastante en un momento válido del embarazo que logró sacar adelante algunos temas allí, pero bien, o sea, esa parte como encarrilarnos, no, es que no es por acá, sino que es por aquí. El camino es este. Y nos fueron llevando, nos fueron llevando y todo llegó a felicidad a mí. ¿Puedo yo tranquilidad? Yo lo definiría con ser feliz. Ser feliz. O sea, estoy de acuerdo con el tema. Con el tema. El tema. El tema. Gracias por ver el video.